Bueno, aquí tenemos nuestro maravilloso Access con los datos que hemos metido y lo que vamos a hacer es un formulario Meter los datos, imaginaos, aquí tenemos unas cuantas con uno, ya tenemos bastantes Ya es complicado meter datos, se nos van por aquí Tiene que haber una manera más bonita de meter los datos, la manera más bonita se llama formulario Si nos vamos aquí a crear, ya lo tengo hecho Si nos vamos aquí a crear, podemos crear formulario y no lo tenemos que hacer a mano, ¿vale? Tenemos un asistente para formulario que nos permite crear formulario a partir de los datos de una tabla automáticamente, le tenemos que decir los campos de la tabla que queremos Nosotros vamos a ponerlos todos Le damos a siguiente Elegimos la distribución, yo he puesto justificado ¿Vale? Y luego en los ejercicios he puesto que hagáis el mismo Todos tenemos una tabla por ahora El mismo formulario en columna, en tabular y en hoja de datos, ¿vale? Pero eso es para el ejercicio Al final tiene que entregar la base de datos con cuatro formularios, uno de cada estilo Pero en esta estoy haciendo lo justificado, lo único que cambia es la distribución, ¿vale? Ya veremos cuál os gusta más Le doy a siguiente Pongo Un nombre Formulario, alumno, vídeo Y lo que va a hacer es abrir el formulario para ver los datos Como veis, en un momento se crea un formulario Y en el formulario la información se distribuye de otra manera En una ventana se ponen los campos, DNI, apellido, si veis es muy grande el apellido Es muy grande el nombre Muy grande la dirección Ya veremos cómo verificarlo y ponerlo más bonito Pero para hacerlo automático está bien, ¿no? Y aquí vamos viendo los campos ¿Vale? Aquí tenemos el uno Podemos ir pasando de alumno Tres, cuatro ¿Vale? A ir mirando Le podemos dar aquí para añadir un nuevo alumno Y para añadir un nuevo alumno Lo único que tenemos que hacer es Introducir los datos Estepona 29680 Fecha de nacimiento 13 Fijaros que ya el formulario, por ejemplo Nos permite introducir la fecha así Con cosas que, bueno Que no siempre se puede Y esto Estudio Sí, que el formativo de grado medio Lo voy a copiar Porque es importante Que lo copie Que sea lo mismo, ¿vale? Curso No he repetido De matrícula pagado 400 Y pongo comentario Es muy Buena gente ¿Vale? Si le doy a la tecla tabulador Yo para cambiar de campo Me pongo aquí Le voy a dar la tecla tabulador ¿Vale? Cuando llegue al final Paso al siguiente Y paso a uno nuevo Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba tengo todas las opciones Tengo para eliminar No quiero eliminar lo mismo Tengo para guardar Revisión ortográfica Buscar datos Por ejemplo Quiero buscar A Manuel Dice que no me lo encuentra Porque estoy buscando en el campo actual Voy a buscar en todo el documento Ahora La he encontrado ¿Vale? Y ahí tenéis filtro Vamos a los filtros Lo veremos más adelante De todas formas Vamos a ver las consultas Puesta en la manera De crear un formulario ¿Vale? Un formulario de este tipo Ya os digo que en el ejercicio Luego tenéis que hacer tres formularios Usando Los otros tres tipos de diseño Y luego compararlo A ver cuál os gusta más ¿Ok? Bueno Pues una cosilla ¿Vale?